El partido confianza por Quintana Roo tampoco se quedará de brazos cruzados ante la pérdida de su registro, derechos y prerrogativas. El fallo del Instituto Electoral de Quintana Roo será combatido en instancias superiores, ya que consideran que sus derechos como instituto político se ven cortados al ser indebidamente aplicada una ley general. Cuando existen bastantes criterios jurisdiccionales y constancias de actuación del Instituto Político, consideran que los resultados del proceso electoral pasado se pueden interpretar de diversas formas. Sin embargo, se debe comprender que el abstencionismo producido en la pasada jornada electoral fue visiblemente influenciado por los estragos generados por la pandemia de COVID. Estos pueden ser entendidos la dificultad que representó llevar el mensaje al electorado, hasta el temor fundado del ciudadano de salir a ejercer su voto por el riesgo de contagiarse. Confianza por Quintana Roo obtuvo un total de 8.674 votos, lo cual representa el 1.56% respecto de la votación válida que corresponde a 554.040 votos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!